Dedicamos este corrido al señor Hermilo Hernández allá en la Ciudad de México Voy a cantar un corrido, señores perdonarán Lo que pasó en Chacalapa, eso les voy a explicar Mataron a Pedro Hernández, hombre muy bueno y formal Mataron a Pedro Hernández, hombre muy bueno y formal Un día domingo en la tarde, Pedro se puso a tomar Pero nunca imaginaba, lo que le iba a pasar De que era su primo hermano, el que lo iba a matar Al salir de la cantina, Salvador ya lo esperaba Diciéndole a Pedrito, aquí te voy a matar Porque muy bien lo he sabido, tú me fuiste a denunciar Pedro al sentir los balazos, a Salvador le gritó Mátame si así lo quieres, pero nada te hice yo Por causa de las mentiras, podemos morir los dos Por causa de las mentiras, podemos morir los dos Muy mal herido de muerte, ahí Pedrito cayó Su familia preocupada, a Omed de Peri lo llevó Ya con rumbo al hospital, en San Cristóbal murió Ya con rumbo al hospital, en San Cristóbal murió Saludamos también al señor Gonzalo Roque Saludamos a Mesías Ramos Martínez, con mucho cariño Su hermano Hermilo Hernández, hombre de mucho valor Al darse cuenta del caso, una escopeta agarró En menos de diez minutos, a su hermanito vengo En menos de diez minutos, a su hermanito vengo Pedro era comisariado, cuando la vida perdió Siendo un hombre muy honrado, para el pueblo trabajó Luchando porque su gente, un día viviera mejor Luchando porque su gente, un día viviera mejor Todo el mundo lo recuerda, por las cosas que dejó Escuelas y carreteras, fue el quien las solicitó Por mejorar a su pueblo, hasta la vida perdió Por mejorar a su pueblo, hasta la vida perdió Año del 77, nunca te podré olvidar A pesar de la tragedia, que veniste a ocasionar Llevándote a un hombre bueno, honrado a carta cabal Llevándote a un hombre bueno, honrado a carta cabal Ya me voy a despedir, señores perdonarán Murieron dos primos hermanos, por no saberse tantear Por causa de las mentiras, en el mundo ya no están Por causa de las mentiras, en el mundo ya no están Saludamos también a San Cristóbal Y a los amigos de El Rancho Guananchinicha Saludamos también a San Cristóbal